Y tú, ¿qué vas a hacer con esa fuerza, con esa valentía, para que tu responsabilidad y lealtad hagan historia? Porque los mexicanos lo llevamos en la sangre. Podemos tener más héroes que salgan a trabajar, que se comprometan, que demuestren que a México siempre hay que darle lo mejor. ¿Y tú qué vas a hacer? Celebramos 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno Federal. ¡Gracias!